¡Suscríbete al canal! Pobre Jordi, Jordi está metiendo al averno. Jordi no pertenece a ese programa cutre. Vas a ver que no va a hacer click con estas señoras. Finísimas, por cierto. Bueno, al parecer el chismarajo está así. Voy a leer tal cual, como dice la nota. Omar Chaparro perdió programa y exclusividad. Su productor lo traicionó. Se peleó con Alexis Núñez, quien de inmediato buscó a Jordi Rosado. Hace unos días se hizo oficial que el programa Sabadazo saldrá del aire para dar paso a una nueva emisión del mismo tipo y con los conductores menos Omar Chaparro de 41 años. Aunque se dijo que esto se debía a los compromisos cinematográficos del conductor, supimos que en realidad todo se debió a un fuerte pleito que Omar tuvo con el productor Alexis Núñez, quien intrigó en su contra cuando Chaparro pidió que le pagaran un millón de pesos. Alexis fue con los ejecutivos y se quejó de que Chaparro ya está bastante subido y que no aceptaba que le quisieran poner condiciones. Así que la empresa no le renovó la exclusividad. Dijo, yo soy Kung Fu Panda. A mí nadie me dice qué hacer. Pero está en un programa que se llama Nacos, o se iba a llamar Nacos, que están haciendo con Adrián Uribe, ¿no? Pero es para Blim. Ah, no, es esto, no, con el, no, no, ya. Ah, no, 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 es ese yermo del bosque. Sí, es con el otro. Que se llamaban Nacos. Es que se me figuran los mismos. Se llamaban Nacos, pero ya entró, me imagino, ¿qué? Albertano, es Albertano. Es Albertano. Pero es que yo siempre los veo como a los tres iguales. Bueno, Albertano es muy simpático, pero... Albertano es muy simpático. Esta serie, no sé si es para Blim, o para no sé dónde, la de nosotros, los nacos, que ya le cambiaron el título porque no era políticamente correcto, aunque salgan caricaturizando a un segmento de nuestra población, ya no se llama así. Y son Adrián Uribe, que hace al Víctor, Albertano y Carmelita Salinas. Ah, mira. Producida por Guillermo del Bosque, si mal no recuerdo. Pero bueno, el asunto es que así está el averno. Ahora volvemos. ¡Gracias!